¿Y dónde están los muchachos solteros? ¡Chicas del amor! ¿Y los muchachos solteros? Agarren su palabra. ¡Chicas del amor! ¡Chicas del amor! ¡Chicas del amor! ¡Chicas del amor! ¡Para abrir la nueva ilusión! ¡Dale las mujeres! ¡Mueven soñando! ¡Los llenos de nuestro canto! ¡Las rechazas! ¡Uuuhh! En mi última parranda por allá en mi funeral todos los que me pusieron las vendrán que celebrar recordando mi corazón Y mi forma te llora Con la que brille la muerte De los antiguos y yo Recuerda el fruto de mi vida Tu padre no me rafó Con la mente viene en alto Es mi rata, oh, oh Quiero mi grupo norteño Y el pez de amor Yo no sé qué te lo hago por mí Y también un y otro no sé Ya se fue la invadida del pueblo La mujer de Roma, ya sabes No llores conmigo, mis padres Ustedes son más con esas regalías Y a mis muchachos de Tocila, nice Que siguen a tu manera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabaron con esa regla Fue siempre a tanto envidiave Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amores conmigo, a montones Sé que me van a extrañar Los que mis manos tocaron Se los van a saborar Quiero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Cumplemos lo que en nuestra vida Volveremos a contar Para seguir y contar De lo mucho que triunfamos Amores conmigo, a montones Y no me saques ni siempre Que escurriza la abuelita de Cali Por siempre me diga Amores conmigo, a montones Ya me voy a otro concierto Voy a cantar conmigo Amores conmigo, a montones Conmigo, a montones Y no me saques ni siempre Por allá por tu papá Si aunque hay luz de leña También me describirá Que en mi mundo haya larga Haya un mundo rato Que dejan de mis hermanos Mi madre flores repasas Mi madre fotogramías Y mi hermana Y a mi carita Tome, tequila y cerveza Tome, tequila y cerveza Tome, tequila y tequila Que las vacas Cuenten por mis mariposas Aplaudanme con sus palmas Por tanto, como celebran Cuando fuera de una Gracias Mis saludos a todas esas mujeres Que salen adelante solas Gracias